Bien, lo dicho, ¿no? Lo ocurrido en dos empresas mineras en Ayacucho y lo que nos enteramos el día de hoy, que Antamina decide suspender sus operaciones por esta protesta que viene realizando la comunidad de Aquia y también parte de la población, justamente en la zona del puerto de Antamina en Guarmey. Como un poco un efecto dominó, esto significa que las protestas se acentuarían en diversas partes del país con los que nos podría traer de costo económico, sobre todo en un buen momento de los minerales a nivel mundial. Estamos con Raúl Jacob. Él es, entiendo, director de la parte de minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Raúl Jacob, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cristian, y un saludo a toda su amable teleaudiencia. Gracias. Señor Jacob, a ver, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que ha pasado en particular en Antamina, en Ayacucho? Y si es que desde su punto de vista es factible, digamos, saltar de casos particulares a algo que pueda ser general, como un efecto dominó en diversas operaciones mineras del país. Sí, muchas gracias. En realidad, la preocupación de nosotros es porque esto lo estamos viendo ya desde hace algunos pocos días, pero de todas formas, como un evento creciente. Nosotros tenemos registrado, por ejemplo, que ha habido bloqueos de caminos o incluso toma de operaciones en distintos lugares de distintas regiones. En Ollón, en Lima, en Chumbivilcas y Espinar, en Cusco, en Pasco, en Melgar, en Puno y bueno, en Aquia, que es el caso de Antamina, que después de una semana de bloqueo, Antamina evalúa la situación, ve la escalada que estamos viendo, ¿no? Bueno, ve, toma nota de lo que ha pasado en Ayacucho y antes de que esto se vuelva un, pasemos a tener una situación de violencia generalizada que puede afectar las vidas de los trabajadores y de la población de las zonas cercanas, deciden tomar una decisión muy responsable, muy dura también, que es el cerrar sus operaciones hasta conseguir un ambiente de tranquilidad que permita operar adecuadamente. ¿Cómo se consigue ese ambiente de tranquilidad que le permita operar adecuadamente? Esa es mi gran pregunta, porque claro, lo decíamos, ¿no? Desde su punto de vista, toma una decisión, digamos, correcta en evitar que pueda pasar lo que ha ocurrido en estas minas en Ayacucho que comentaba, pero al mismo tiempo se deja de producir con un momento en el cual el precio de los minerales a nivel mundial están bastante altos. Sí, yo tengo conocimiento de primera mano que la compañía Antamina, en este caso, y en general es lo que ocurre con las empresas del sector minero. Llevan adelante procesos de diálogo. Nosotros tenemos una gran cantidad de poblaciones y comunidades alrededor de nuestras operaciones. Las operaciones mineras están distribuidas por todo el Perú, por todo el territorio nacional. Entonces, se llevan adelante procesos de diálogo, procesos de conversación. En este caso, Antamina ha llevado adelante un proceso ejemplar, con toda franqueza. Tiene 20 años de operación. Hay 29 comunidades en la zona, digamos, en lo que es la zona de impacto del proyecto. Y no han tenido problemas con ninguna de ellas hasta enero de este año, en que resulta siendo un nuevo presidente de la comunidad de Aquia, una persona que empieza a levantar banderas de conflictividad. Y bueno, lamentablemente, esto está llevando a que, al no actuarse de manera responsable para desactivar un problema, pues se empieza a afectar la producción nacional. Como referencia, Antamina más o menos representa 4.300 millones de dólares de exportación, el 18% del cobre que se produce en el Perú, el primer productor de zinc y plata. Y además de eso, si le sumamos a esto los constantes bloqueos del corredor minero del sur, tenemos que más o menos dos tercios de la producción de cobre del Perú están siendo comprometidos por este tipo de actividades. Correcto. Pero ahora, señor ya... Si me permite un segundo, entonces, yendo a la pregunta que me hacía, en este caso lo que necesitamos es que la autoridad genere las condiciones para que se produzca un diálogo fructífero y para que las compañías sigan adelante. Nosotros, en general, deberíamos de ponernos como consigna a nivel nacional y que no se den situaciones de violencia. La violencia es lo que genera unas pérdidas de todo tipo, ¿no? Se pudo haber evitado, por ejemplo, la quema de la operación minera en Ayacucho. Hoy una nota de Epicentro muestra las constantes cartas, documentación, pedidos de no ser recibidos por parte de las autoridades en la PCM Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿qué está fallando en esos casos? Porque creo que también hay que decirlo, yo conozco bien el caso del Corredor del Sur, sobre todo el tema vinculado a la empresa Las Bambas, que es completamente distinto al caso de Antamina. El caso de Antamina viene trabajando hace 20 años, tiene el mineroducto justamente lo que ha generado el conflicto en la zona del Corredor Minero, porque había un proyecto de mineroducto que al final no se hizo. Entonces, son casos distintos, pero ¿quién está fallando? ¿Es la comunidad que se potencia con algunas personas que lo que quieren es generar caos? ¿El gobierno que no está viendo, que le da carta libre a este tipo de protestas? Quiero entender dónde está fallando, dónde es la parte más débil de la pita, señor Jacobo. Yo creo que hay varios elementos. El primero es que hay, digamos, una preocupación sincera de la población y hay personas que se aprovechan de esto para meter otro tipo de intereses y generar una situación de conflicto que lleva a una situación de violencia en algún punto al exacerbarse de manera innecesaria. En ese punto, y antes de eso, definitivamente antes de eso, las autoridades tienen que actuar. Y la forma de actuar es con inteligencia, es decir, usando, digamos, herramientas que son modernas, propiciando, digamos, espacios de diálogo y a la vez detectando la posibilidad de que se genere una situación complicada. Y eso se sabe, o sea, no es tan difícil. Cuando va a haber algún tipo de manifestación de manera violenta, muchas veces, por ejemplo, se alquilan ómnibus para llevar población de un lado a otro o se hacen otro tipo de acciones. Entonces, ese es un primer punto de detección de que algo se está preparando para hacer alguna asonada de violencia. Y eso es lo que se puede, en ese momento se puede desactivar la bomba. Cuando ya está la turba delante de la compañía y llegan con distinto tipo de armas, en algunos casos, para actuar, ya es muy difícil, ya en ese momento es una situación que se ha desbordado. En el caso de la mina de Ayacucho, lo que se ve es los camiones y las camionetas incendiándose solos. Eso ocurre de una manera deliberada, no es fruto de una casualidad. Entonces, además, ha habido robo de explosivos. En fin, hay una serie de cosas que llaman a mucha preocupación. Y más allá de, como repito, la preocupación de la población, que es una preocupación sincera por una situación, todas estas compañías son supervisadas por el OEFA y Ocinermin. Son compañías que cumplen con una serie de requisitos legales. Es más, todo lo que se refiere a la parte hidrológica ha sido ampliado y hay más, digamos, reglamentos y pruebas que cumplir. Señor Jacob, el tiempo me gana, esa es una pregunta final. Porque, claro, estamos hablando del gobierno, pero de parte del gobierno ha habido una respuesta, específicamente de hecho de Aníbal Torres, ministro de Justicia. Y, claro, dentro de cosas coherentes que ha dicho, al final soltó una que se la comentó y dijo, ¿quiénes serán los accionistas de la empresa Antamina y si es que estarán también detrás de desestabilizar al gobierno y querer vacarlo? Es decir, no finalmente asume que es algo que el gobierno tiene que prestar mayor atención y adelantarse a prevenir conflictos, sino que le echa la culpa a la empresa de que estén complotando contra el señor Castillo. A mí me parece una declaración muy desafortunada del ministro de Justicia. Los accionistas de Antamina son cuatro compañías internacionales de primer nivel que operan en distintos lugares del mundo, que tienen estándares de calidad altísima y que además en sus propios países de origen enfrentarían problemas legales muy serios si es que tomaran algún tipo de acción como la que comentaba el ministro de Justicia. Con toda franqueza, creo que es una declaración muy desafortunada. Raúl Yacos, muchísimas gracias por su tiempo y seguiremos atento a este tema y al tema de la minería en general. Gracias. Muchas gracias también. Vámonos a la pausa y regresamos con el final. No se mueran.